Sabemos que cuando Panorama revela el contenido de las agendas, Nadine Heredia lo niega. Dice que estas agendas son truchas y se atreve inclusive a insultar a los periodistas de Panorama. Luego dijo ante todo de la nación que ella no había recibido jamás el dinero, ningún tipo de dinero de Odebrecht. Ahora resulta, que dice a través de su abogado, que sí, que si el dinero ingresó en todo caso fue para costos de la campaña y que esto no sería ningún ilícito, porque precisamente ese es su aporte de esta campaña y eso no sería ilegal. ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir la Fiscalía ahora? El doctor Abelino Guillén, exfiscal de la nación, está con nosotros para aclararnos el tema. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Fiscalía tiene que evaluar rigurosamente la declaración del señor Barata y corroborar los extremos de esta declaración. Para mí el primer paso importante es determinar el origen del dinero, cuál es su condición. Y tengo claro que este dinero es un dinero de origen ilícito que proviene de actos de corrupción. No se olviden ustedes que este dinero ha sido extraído de las cuentas de este denominado departamento de sobornos, de operaciones estructuradas y registrado en la contabilidad paralela que tenía Odebrecht, donde se anotaban todas las operaciones ilícitas que ellos perpetraban en diversos países del mundo. En consecuencia, no existe duda, por propia versión del señor Barata, que ese dinero tiene una fuente ilícita. Es producto de las actividades ilegales que Odebrecht ha realizado en diversas ocasiones. Segundo punto, Odebrecht en el Perú ha reconocido que ha tenido actividades ilegales y ganancias ilícitas. Esto está señalado expresamente en el acuerdo preparatorio que celebró con la Fiscalía el 4 de enero. En consecuencia, tenemos como primer detalle que la Fiscalía tiene que corroborar, es uno, el origen del dinero y su condición de dinero ilícito, de procedencia ilícita, porque tiene un origen de conductas ilegales. Segundo punto, se tiene que verificar, y esto creo que ya es más fácil, la entrega de dinero. Bueno, tanto Barata como la defensa de la señora Nadine Heredia están admitiendo con algunas atingencias, con algunas anotaciones que el dinero efectivamente lo recibieron. Por ese lado también. Entonces, acá lo que se tiene que analizar es qué tipos penales, qué figuras delictivas se tienen que invocar para formalizar una investigación preparatoria por este delito, que en mi concepto es lavado de activos. Ahora, en el caso de que efectivamente sea de origen ilegal la procedencia de este dinero, es una investigación que ya no le correspondería a la Fiscalía peruana, sino más bien a las autoridades de Brasil. Pero las investigaciones las está llevando adelante acá el fiscal Juárez Atoche por lavado de activos y el tema de corrupción, entiendo, lo tiene el fiscal Hamilton Castro. Esto corresponde a investigarse acá, en mi concepto, por las autoridades judiciales del Perú, porque las entregas de dinero han sido en Armendariz, en Miraflores, la propia señora Nadine Heredia ha recibido hasta cerca de un millón de dólares en efectivo. Ahora, una vez resuelto de dónde vino el dinero, que mismo Barata ha dicho que vino de esta caja con fondos de dinero ilegal, la pregunta es, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Fue realmente a los gastos de campaña? ¿Fue al bolsillo de Nadine Heredia y Ollanta Humala? ¿Qué delitos se configurarían en ambos casos? Hay versiones de importantes dirigentes del Partido Nacionalista que señalan que la señora Nadine Heredia no dio cuenta nunca del ingreso de esa suma de dinero. El propio doctor Chejade ha señalado en diversas declaraciones que ella nunca informó que Odebrecht o alguna otra empresa estuviera aportando dinero para gasto de campaña. En consecuencia, ese dinero se quedó con ellos. Lo que han hecho con ese dinero no se conoce, realmente no se conoce porque inclusive no se dio cuenta a la OPE de ese importante supuesto aporte. Acá lo cierto es, el nombre que usted le dé, aporte, ayuda o lo que sea, lo cierto es que acá lo que ha ocurrido es una compra de alguna forma de la función pública. ¿Y cuál era el objetivo de Odebrecht? Odebrecht lo que quería era un gaseoducto sur y para eso estaba pagando y estaba dando una suma importante de dinero porque cuando es aporte de campaña es una suma mínima, por más que sea una empresa que no supere los 200 mil soles. En este caso estamos hablando de 3 millones de dólares, que es una suma muy grande. En consecuencia, el objetivo de Odebrecht era asegurar, como realmente lo consiguió, que futuras actuaciones, futuras intervenciones de ellos, donde iban a participar en proyectos de inversión, ellos fueran los ganadores, como realmente lo hicieron como postor único en el caso de Gaseoducto del Sur. Ahora, estamos hablando entonces de un adelanto de soborno para futuras obras. Allí sí correspondería el delito de cohecho. Claro, lo que pasa es que Odebrecht se está cuidando mucho de no hablar de cohecho, de soborno, porque tiene el temor de que el Estado peruano aplique la cláusula anticorrupción del contrato vigente con Odebrecht. Y entonces ellos perderían cientos de millones de dólares. Por eso están siendo muy puntillosos, muy cuidadosos en sus declaraciones. Pero sin embargo, el hecho central, lo importante es la entrega de dinero. El hecho central lo han admitido y eso, inclusive la persona que ha recibido el dinero también lo están admitiendo. En consecuencia, acá lo que se tiene que hacer el Ministerio Público es investigar y tipificar correctamente. Pero de que sea cuestión administrativa, una cuestión que no tiene contenido penal, yo rechazo firmemente eso. Este es un tema de contenido penal. Mire usted la actuación del señor Humala a partir de agosto del 2012 con este proyecto del Gaseoducto. Se reunió, creo que el 12 o 10 de agosto del 2012 con Marcelo Odebrecht, con el señor Barata, por aproximadamente 3 o 4 horas. Y al día siguiente presentó un proyecto con carácter de urgencia al Congreso de Seguridad Energética. Proyecto que permitió que se celebre este contrato del Gaseoducto Sur. Esto es, al igual que Alejandro Toledo, desarrolló y además mire usted la actuación de Pro Inversión. Los cambios sucesivos de los responsables de Pro Inversión, gente que anteriormente había trabajado para Odebrecht. Y las visitas frecuentes de Barata al Ministerio de Energía y Minas, cuando era ministro creo que el señor Mayorga o el señor Ortiz, donde ellos justamente impulsaban este proyecto. Este es un proyecto que ellos han manejado y tenían en Ciernes. Y es por eso que lo que han hecho es, de alguna forma, adelantar esta situación y han entregado una suma de dinero que para mí es un hecho de lavado de activos. Ahora, algo a lo que también está apelando la defensa de la suma de heredia, es que si por allí han habido aportes que no se declararon oportunamente ante la OMP, esto ya sería una falta administrativa que finalmente ya ha pasado el tiempo, ya prescribió y no implicaría mayor riesgo de llegarse a un extremo de una sentencia con cárcel, por ejemplo, para la primera dama. En primer lugar, la actividad de Odebrecht tiene siempre un contenido penal. Dos, ellos siempre para ganar contratos, ellos pagaban coimas y eso era una práctica usual en ellos. Tres, ellos crearon, era de tal magnitud los sobornos que crearon una organización interna, un departamento de operaciones estructuradas para pagar sobornos. Cuatro, para que no se detecten estos pagos reiterados, crearon una contabilidad paralela para que las autoridades del fisco brasileño no pudieran detectar estas salidas de dinero. Entonces, con el dinero y las ganancias ilícitas manejaron una contabilidad paralela. De esa fuente ilícita sale el dinero que le entregan a la señora Nadine Heredia. En consecuencia, si yo recibo dinero de una organización delictiva que ha realizado hechos delictivos, obviamente tengo que suponer esta procedencia ilícita y, en mi concepto, la investigación calza perfectamente en lavado de activos. A ver, primer punto entonces. No hay otra opción. El dinero vino de una fuente ilícita, el mismo Barata lo ha dicho, y de acuerdo a las relaciones premiadas también se va a sustentar todo eso. ¿Por qué, como en el caso de Alejandro Toledo, no se ha allanado la casa de los Humal Heredia y no se le han dictado otras medidas de restricciones? Acá lo que pasa es que, y lo digo con el mayor respeto por el Ministerio Público, a institución a la cual yo amo mucho, los fiscales tienen que sentarse a conversar. Hay dos fiscalías que están investigando estos hechos. Una es de lavado de activos a cargo del doctor Juárez Atoche y lo otro es la Fiscalía Anticorrupción a cargo del fiscal Hamilton Castro. En consecuencia, esas dos fiscalías tienen que perfilar, afinar sus estrategias, porque la desunión, estas discrepancias que pudieran surgir, yo no digo que existan, facilitan la labor de la defensa de personas involucradas en actos de corrupción. Pero ya sabemos que Castro es muy celoso con su información. Claro, nosotros tenemos que estar en un solo bando, una sola camiseta que es el Perú en defensa frente a la corrupción y en ello tenemos que superar cualquier diferencia, cualquier atispo de interés personal o de figuración personal. Acá tenemos que trabajar por esto. En tal sentido yo creo que se tienen que poner de acuerdo y ultimar detalles para realizar una estrategia conjunta, un trabajo conjunto para que esto avance. Dejar de lado un poco los gastos de campaña del 2006 donde puedan haber alguna discrepancia y radicar fundamentalmente en el 2011. ¿Por qué las declaraciones del señor Barata las sostenemos firmemente en el caso del señor Toledo y en el caso del señor Humala surgen dudas que no entiendo? Entonces acá dejemos de lado un poco que avance conforme a sus procedimientos la investigación en relación a los gastos de campaña del 2006 y nos centremos en el 2011. Entonces adicionalmente a esto van a llegar los documentos que están en Suiza donde están registrados todas las operaciones de soborno que ha realizado. Lo cierto es que en Brasil la Policía Federal ha señalado que el proyecto OH es pago de sobornos. Punto. Lo ha señalado de manera contundente. En consecuencia este dinero es pago de un soborno. Y que se vincula de todas maneras a las agendas porque están allí las anotaciones. Claro, ahí están anotados una serie de recepción de sumas de dinero. Claro, estamos hablando de Nadine Heredia, ella está ocupando las primeras planas porque digamos que ella era la que llevaba y traía. Pero en el caso del expresidente de la República, ¿cómo se configurarían los delitos? ¿Y él tiene algún tipo de inmunidad por recién haber dejado su cargo? No, ya se le venció los plazos y él puede ser investigado como cualquier ciudadano. Y estos hechos supuestamente habrían ocurrido, si mal no recuerdo, 2010-2011 y estamos en 2017. En consecuencia a él se le puede investigar por lavado de activos. Y esto fue antes de que fuera presidente. Exactamente, fue antes de que fuera presidente y como persona natural se le investiga al igual que la señora Nadine Heredia. O sea, ambos podrían estar comprendidos en la investigación. Acá lo que se tiene que hacer es sentarnos a analizar, a estudiar el problema, buscar soluciones, todos los fiscales y buscar la manera de que esto avance. No podemos estar detenidos en una discusión estéril que no deja avanzar. Pero el tiempo es oro, porque finalmente el otro día, claro, Nadine Heredia sale a decir, por favor vengan a visitar mi casa a los fiscales, ¿no? Antes de que salga cualquier orden de allanamiento y cualquier indicio que se haya querido encontrar en todo caso, pues ya no existe, ¿no? Además el señor Barata no es aspirante a colaborador. Él se ha acogido a la delación premiada en Brasil, donde es bastante riguroso el procedimiento. Eso ha sido homologado por la presidenta de la Sala Suprema en Brasil. Y en consecuencia su testimonio tiene un peso probatorio. Ahora lo que hay que hacer es corroborar los extremos de subversión. Y obviamente en Brasil ellos han tenido especial cuidado. Por eso Barata dice dos cosas que son fundamentales. Dice, uno, esto proviene del Departamento de Operaciones de Tura, esto es del Departamento de Soborno. Y dos, esto es materia de la contabilidad paralela. Está dando el mensaje de que este es dinero producto de la corrupción. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar esta mañana aclarándonos esos temas. Vamos a estar pendientes igual de qué cosas sucedan. Muchas sorpresas seguro se vienen. Y si los tres gatos que ahora configuran el Partido Nacional y se están pidiendo pruebas, no se preocupen porque ya van a llegar. 7 y 29.